Muy bien, excelente recomendación. Excelente. ¿Y ya sabes lo que dijo Cepillín? No, hombre, me tiene bien preocupado porque de verdad yo quiero mucho a Cepillín. Es parte de mi infancia, de mi vida. Aventando el acta de nacimiento. Pues es que 1985. Soy modelo 85. No hablemos de mi modelo, pero bueno, el caso es que Cepillín nos platica que al parecer se retira de los escenarios. No me digas. Él es aparte del cuarentenorio, pero nos dice cuándo, dónde como todo. No hay. Fuertes fueron las revelaciones que hizo Ricardo González Cepillín al confesar que en sus momentos de éxito se llegó a cantar en fiestas infantiles de reconocidos narcotraficantes en México. Para todos, menos para el Chapo. Eso no verías en la bioserie. Pero es que ellos también tienen hijos ahí. Y mínimo que tú preguntes, ¿es narco o no voy? Nada. ¿Dónde? Usted venga, se muele. Y vuelo. Y ya que llegas, dices, ¿qué? Yo lo he visto en la tele. Yo lo he visto en las fotos. Nada más. Acaba la fiesta, te va así ya. Pero pagan mejor, ¿no? No, no. Me pagaban lo que yo cobraba. ¿Y fue aquí en México o en Colombia? No, en Colombia nunca fui con ningún narcotraficante en México, sí. ¿Con Amado Carrillo? Amado Carrillo, Carlos Quintero, etcétera, etcétera. El famoso payasito sorprendió a la prensa al asegurar que ha sido mejor recibido por ellos que por políticos. Un día me preguntó uno de ellos, ¿y usted trae pistola? Le dije, sí, pero es de agua. Ellos también tienen niños, ellos también tienen fiestas, ellos también disfrutan, ellos también, igual que cualquiera, creo que me han atendido mejor muchos narcos que muchos políticos. ¿Y qué tal pagan los políticos? ¿Eh? ¿Qué tal pagan los políticos? Pues ninguno me ha pagado, ya te la contesté. El famoso comediante espera que cuando finalice la temporada del cuarentenorio cómico, misma que inicia funciones con sana distancia, le diga adiós a los escenarios, pues tampoco le gustaría que la muerte le sorprendiera dando alguna función. No, no, qué feo sería. Es como si me diera, yo le gustaría que en la caja estuviera su maquillado, guácala, no, no, no. Es muy duro. Es decir, ya, adiós. Cuando realmente lo que le corta la existencia a todo mundo es la muerte. Pero la muerte artística también es muy duro, ¿no? Es decir, bye. Pero no quiero dar lástima. Por eso, qué mejor lugar y que con el mejor productor. Soy Omar Argueta, siguen Sale el Sol. Mira que justo lo que Teo González decía ayer de Polo Polo, ¿no? O sea, que él decidió irse cuando el público tenía un gran recuerdo de él y es precisamente lo que Cepillín quiere hacer. ¿Y qué tal las polémicas declaraciones? Bueno, a Cepillín le gusta hacer polémicos. ¿Te acuerdas que hizo también declaraciones de que Juan Abril estaba vivo y que no había visto acta de defunción? Y que él no se metió en broncas. Qué bueno. Sí le buscamos una silla, pero el tema con Cepillín es que hay libertad de expresión. Y podía decirlo, pero no pidió dinero, a diferencia del otro señor. De todos los demás. Oye, pero eso fuerte, ¿no? De que me pagaban mejor los narcos que los políticos. Porque los políticos no pagaban. Pues que escriba un libro con sus memorias, don Cepillín. Estaría muy interesante. Pero bueno.